Una coalición de las organizaciones socioambientales de la sierra. Venimos desde la sierra, San José de la Mata y Jánico y todas sus secciones y parajas. Estamos tratando de tener una conversación directa con el presidente Abinabel. Le hemos hecho la invitación y él no nos ha querido escuchar. Nos mandó un mensaje que nos comunicábamos con la GDI y con Andrade Gutiérrez. Ok, lo vamos a hacer, pero el mensaje de nosotros está bien claro. Nosotros no queremos presa. ¿Por qué? Porque son los únicos dos ríos que tenemos y ya estos dos ríos están represados. Ellos quieren hacer estas presas en pleno parque Jotamando Belmubes, que es un parque donde ellos no pueden construir una presa. Y además, estos dos ríos han sido mermados por la deforestación. Y si permitimos que hagan estas presas, los ríos se secarían. Y quiero darles un mensaje bien claro al presidente. Nosotros representamos el 90% de la población de la sierra. Es el 90% que está en contra de la presa. Que esté eso bien claro. No nos lo vamos a permitir. Sí, la presa en Mata Grande, en el río Bao, y la presa La Placeta, en el río Jagua. De la presa de Mata Grande, ellos quieren construir un túnel de varios kilómetros rompiendo las montañas en plena Codillera Central sin tomar en cuenta las aguas subterráneas que están ahí debajo para conectar un túnel que le va a llevar esa agua del río Bao a la presa de Las Taveras. Y ellos dicen, y están muy orgullosos, una mega presa. Pero no están pensando en los campesinos, los daños que nos van a causar.